A continuación, CNC Noticias, última emisión. Por CNC, el canal de nuestra gente. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a las 5 noticias más importantes del día. Y recuerde seguirnos en Facebook como CNC Pasto. A continuación, nuestros titulares. Nariño se opone en todas sus esferas a que se retomen las aspersiones con glifosato. Líderes sociales reaccionan ante los anuncios del nuevo ministro de Defensa Nacional. La Fundación Plan avanza en su programa de atención para la niñez y la juventud en la costa pacífica de Nariño. Fuertes operativos de la Subsecretaría de Control de la Alcaldía de Pasto a la desviación de combustibles en esta zona del país. CNC Noticias enciende el radar. La Secretaría de Tránsito de Ipiales desmiente supuesto caso de bus con migrantes ilegales. Los cuerpos de bomberos voluntarios de Nariño marcharon y anunciaron suspensión de actividades. Operaciones en la zona de la cordillera deja importantes incautaciones de alcaloides. En el sur de Nariño buscan alternativas para llegar con la educación escolar ante la falta de cobertura de Internet. Los cuerpos de bomberos voluntarios de Nariño marcharon reclamando mayores garantías para prestar sus servicios. Los recursos son insuficientes y las alcaldías no firman a tiempo los convenios. Los cuerpos de bomberos del departamento protestaron en la capital nariñense exigiendo recursos para poder ejercer sus funciones apropiadamente. Los municipales están haciendo caso omiso a la contratación que es de obligatorio cumplimiento al inicio, o sea los 24 horas, los 7 días de la semana durante los 365 días del año. Y hay una demora en la contratación, aparte de que los contratos que se hacen son irrisorios, son debajo, no alcanzamos a funcionar con lo poco que se contrata con estas administraciones. Es una situación muy complicada en vista de que todos los alcaldes a nivel general en el departamento de Nariño no han firmado los convenios de acuerdo a los requerimientos y al presupuesto que ha formulado cada una de las instituciones bomberiles. Es por eso que hoy manifestamos de manera pacífica, hacemos este plantón con el propósito de que la ciudadanía también se entere de toda la problemática que se vive a nivel de las instituciones bomberiles. No solamente está Tuquerres, están todos los 62 cuerpos de bomberos presentes hoy el día en la plaza de Nariño, donde manifestamos nuestro inconformismo ante las diferentes situaciones que en las administraciones municipales han incumplido a los cuerpos de bomberos. Es una falta histórica que han tenido con todos los cuerpos de bomberos y es el momento, creemos que es justo, de reclamar y reafirmar nuestros derechos ante el gobierno departamental y al gobierno nacional. Este panorama se repite en la mayoría de los municipios de nuestro departamento, por ejemplo, Coaspulcar Losama, donde se requieren mínimo 40 millones de pesos para poder garantizar el servicio. Sin embargo, la oferta de la administración municipal está muy por debajo de este monto. Convenios que alcancen para dar la respuesta a la atención a las emergencias con calidad. Por ejemplo, en nuestro municipio nos ofrecen 20 millones, los cuales nos hacen descuento de 2 millones, no nos alcanzan. Entonces, por lo menos nosotros de Coaspulcar Losama al menos exigimos los 40 millones, que son con lo que podemos sostener la estación en el año. Muchas gracias. Gracias. O en San Pedro de Cartago, donde ni siquiera cuentan con implementos adecuados para atender las emergencias. Las condiciones del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Cartago son precarias. No tenemos los implementos para poder prestar el servicio en los incidentes que se presentan. Nosotros como voluntarios estamos prestos a todo incidente, pero no tenemos las condiciones, los elementos. Ya inició el segundo mes del año y hasta el momento no se han efectuado la mayoría de los convenios con los cuerpos bomberiles, situación que de continuar así llevaría a una suspensión de actividades indefinida. Ante el anuncio del nuevo ministro de Defensa sobre reactivar las aspersiones, Nariño le dice no al glifosato. Frente a las declaraciones del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, sobre la reanudación de las aspersiones con glifosato en marzo, líderes sociales de Nariño manifiestan que esa no es la solución para la erradicación de cultivos ilícitos. La Procuraduría les obligó a establecer unos protocolos muy fuertes y hoy quieren hacerlo casi que por vía administrativa. Queremos decirle al gobierno nacional, a este nuevo ministro de Defensa, que los y las nariñenses no vamos a aceptar la fumigación en Nariño. Y que nuestras comunidades y toda la sociedad viva de esta región vamos a ponernos de pie para evitar este acto criminal y contra la salud de nuestros compañeros y paisanos nariñenses. Teniendo en cuenta que en Nariño existe una acción de tutela para la no aspersión aérea con glifosato, se pide al gobierno nacional buscar alternativas que no afecten la salud de las personas ni los cultivos de productos que se dan en la región. Ha venido intentando, la justicia les ha obstaculizado porque el gobierno quería hacer una fumigación sin ninguna, primero sin concertación con las comunidades, segundo sin ningún protocolo de seguridad ni de salud para la gente y tercero aquí se ha venido planteando que claramente la solución al problema de los cultivos ilícitos no es la fumigación, sino precisamente la implementación de los PENIS, de los Programas Nacionales Integrales de Sustitución, donde las comunidades pueden voluntariamente pasar a las economías legales. Desde Nariño se hace un llamado para no erradicar los cultivos ilícitos con las aspersiones de glifosato y se espera que el gobierno nacional reconsidere la decisión de hacerlo. Líderes sociales en Nariño rechazaron el anuncio del gobierno nacional, donde se retomarían las aspersiones con glifosato. Según la experiencia en el departamento, esta sería la peor forma de erradicar cultivos de uso ilícito. En Nariño se ha intentado hacer la erradicación de cultivos ilícitos a través de la sustitución manual, sin embargo, debido a la falta de recursos y oportunidades, no se han obtenido los resultados esperados. Muchas razones que justifican la existencia de los cultivos de uso ilícito, pero la más primordial es la falta de oportunidades. Los 31 municipios del departamento de Nariño que hay cultivos de uso ilícito han sido abandonados por la presencia del Estado y a los campesinos indígenas y afrodescendientes no les ha quedado otra alternativa que sobrevivir de los cultivos de uso ilícito. Se ha dicho hasta la saciedad que la única posibilidad, la única posibilidad que los pequeños productores dejen estos cultivos es que vuelva la presencia del Estado, que haya una intervención integral, una transformación de los territorios, pero fundamentalmente una alternativa productiva de sustitución voluntaria sin recurrir a la fuerza y a la violencia, porque hoy desafortunadamente en Nariño gobierna la lógica de la criminalidad, son los actores armados los que imponen en estos territorios sus condiciones, sus normas, sus obligaciones y son quienes tienen esclavizada a la comunidad indígena, campesina y afrodescendiente que supervive de estos cultivos de uso ilícito. Pese a esto, no se concibe la aspersión de glifosato como una alternativa viable para la salud y para acabar con los cultivos ilícitos en la región. Es que hay que decir que el gobierno nacional del presidente Iván Duque Márquez congeló el mayor proyecto ambicioso que haya habido en los últimos años, que es el de la sustitución voluntaria. En Nariño se vincularon 17.250 familias de los municipios de Tumaco e Ipiales, pero desafortunadamente solo se cumplió con una de las cuatro partes que tenía el proyecto y este ha sido abandonado, razón por la cual hoy nos vemos abocados a la resiembra. Y hay otro aspecto más grave en el tema de los cultivos de uso ilícito y es que al Ministerio de Defensa no le cuadran las cifras de la erradicación forzosa. Teniendo en cuenta la economía, la salud y la agricultura, la aspersión aérea con glifosato no es la más viable para la erradicación de cultivos ilícitos en la región nariñense. En CNS Noticias encendemos el radar. Las noticias políticas más importantes de Nariño y de Colombia. Las elecciones del Congreso se acercan en el país y los nombres de los posibles elegidos empiezan a depurarse. Pablo Paz, Enciende el Radar. Encendemos el radar en CNS Noticias. Bienvenidos a todos. Empezamos a hablar del panorama político porque se vienen las elecciones al Congreso de la República y sencillamente desde acá ya empezamos a ver cuáles serán los perfiles que van a llegar a Senado y Cámara. Vamos a empezar con el Partido Liberal que ya ha anunciado, tendrá una campaña muy fuerte, que ya ha anunciado también la alianza con el petrismo y con algunos sectores de la convergencia ciudadana de esta región del país. Los diálogos están abiertos. El próximo fin de semana se definirá cuáles serán las cartas de este movimiento que muy seguramente en la alternatividad podrá definir cuáles son esos nombres que podrán llevar a las elecciones el próximo año, en marzo del próximo año. ¿Quiénes están en esa lista? Hay nombres como el de Raúl Delgado Guerrero, Pedro Vicente Obando, Erick Velasco, entre otros que seguramente van a generar una reacción entre la ciudadanía. Lo cierto es que el fin de semana y solo hasta el fin de semana se definirá cuáles serán los representantes, incluidas las mujeres. A propósito de la convergencia ciudadana y de lo que viene sucediendo en esta región del país, hay un dilema. ¿Por qué? Porque seguramente personas que están, en este caso funcionarios, que están vigentes en el tema de elección popular o, en este caso, desempeñando un rol importante en el Consejo, Asamblea o demás, pueden ser candidatos a la Cámara de Representantes. Todo se está moviendo. Aquí están estos tres nombres. Francisco Cerón, actual secretario de Gobierno del Departamento de Nariño. Erick Velasco, concejal del municipio de Pasto. Rosita Guevara, diputada del Departamento de Nariño. ¿Qué tienen en común estos tres nombres? Que seguramente pueden ser aliados para la próxima elección y tener una lista muy fuerte en el Congreso de la República. Ya se empiezan a realizar los primeros movimientos, los primeros diálogos y, sobre todo, fortalecer una lista que podría generar un cambio o, por lo menos, ya una renovación para el Departamento de Nariño en la representación en la Cámara de Representantes. Sigue hablándose, sigue moviéndose. Todo se definirá el próximo fin de semana. Mañana tendremos un pequeño análisis de lo que está haciendo el Partido Conservador alrededor de las próximas elecciones de Congreso. ¿Qué va a pasar con ellos? Definitivamente, Nariño se quedará con las dos curules en el Senado. ¿Qué va a pasar con las dos curules en la Cámara de Representantes? ¿Llegarán nuevos nombres a la lista del Partido Conservador para aspirar, precisamente, al Congreso de la República? Todos lo decimos mañana porque nosotros ya encendimos el radar. La alcaldía de Pasto continúa con operativos para frenar la comercialización ilegal de combustible subsidiado, que sale desde la capital hacia otras regiones de Nariño y el país. Recientemente fueron incautados dos vehículos con tanques adaptados para transportar aproximadamente 320 galones. Sí, efectivamente, el día de ayer, gracias a la labor que vienen desarrollando CIPOL y Policía Nacional y ahora acompañados también del Ejército Nacional, se vienen incautando el día de hoy un operativo que se realizó donde se inmoviliza una camioneta, también con cerca de 250 galones de gasolina. El día de ayer también, 200 galones de gasolina, se inmovilizó también una MPR aquí en el municipio de Pasto. Esta, que estamos observando en este momento, fue inmovilizada en el ingreso casi al municipio de San Lorenzo. Entonces, son situaciones que se vienen dando desafortunadamente, donde se vienen llevando la gasolina subsidiada hacia otros municipios y con destino a actividades ilegales. El secretario de Gobierno, Carlos Bastidas, resaltó las labores que se efectúan de manera articulada. Todo esto viene siendo, digamos, producto de la labor de inteligencia de CIPOL, de Policía Nacional, con colaboración del Ejército, precisamente para garantizar y proteger la gasolina subsidiada para que el destino con el cual llega al municipio de Pasto, que es el consumo del parque automotor, pues sea para eso y no para actividades ilegales o que la saquen para otros municipios. Por este delito, las autoridades adelantaron procesos judiciales contra los propietarios de los vehículos, los conductores y los dueños de estaciones de servicio. Está judicializando a los propietarios de los vehículos, lo mismo a los conductores. Se está judicializando también a aquellos isleros o propietarios de estaciones de gasolina que incurran en esta actividad y ya se cerró una estación de gasolina y vamos a cerrar aquellas estaciones de gasolina que estén propiciando, que estén patrocinando esta situación, o sea, que se estén llevando la gasolina y por eso ustedes recuerdan en años anteriores las filas que se daban a final de mes. Este año no vamos a permitir que se lleven la gasolina y que tengamos nuevamente la escasez de gasolina a final de cada mes. El funcionario recordó a la ciudadanía que estos hechos pueden ser denunciados a través de la línea 123 o en la Secretaría de Gobierno de Pasto. Dando que nos den a conocer cuando miren situaciones irregulares donde se están adecuando vehículos con tanques adicionales para sacar la gasolina o se estén dando situaciones irregulares en cualquier estación, nos la den a conocer a través del 123 o a la Secretaría de Gobierno y nosotros estaremos actuando inmediatamente. Y hacemos una pausa, pero ya volvemos con toda la información deportiva, cultural y de entretenimiento, solo aquí en CNC Noticias, última emisión. Nariño está en alerta roja hospitalaria. Los índices de mortalidad de personas contagiadas por COVID-19 están en ascenso. Las camas UCI no son suficientes para atender la emergencia. El COVID-19 se está llevando a las personas que más amamos. Sé responsable por tu vida y la de tus seres queridos. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. La nueva era de la situación. telecomunicaciones y el entretenimiento. Llega a pasto. Espéralo. Muy pronto. Click HD. Empresa 100% colombiana. En Electromillonaria llega a clases 2021. Conéctate con nuestras ofertas. Impresora multifuncional L3150 de la marca Epson. Laptop HP con 4 GB de RAM y gráfica AMD. Laptop Asus con 4 GB de RAM. Intel Core i3. Todo en uno de la marca Lenovo con 4 GB de RAM y disco duro de una tera. Llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos. Electromillonaria sabemos llegar. Electromillonaria. Él es Pedro. Es un afortunado y lo sabe. Porque puede viajar a la luna una y mil veces con su nieto. Porque disfruta la comida de la mejor chef del mundo. Porque por muchos años ha sido el rey del swing. Porque nunca ha perdido una partida de dominó. Por ser fuerte, valiente y como todos, ha tenido alegrías y decepciones. Pero nunca ha dejado de creer. A pesar del miedo, porque todos lo sentimos. Pedro abre las puertas de su corazón a los héroes sin capa, que asumen el compromiso de velar por su bienestar. Él es un afortunado como tú y sin importar las circunstancias, atiende las precauciones que los profesionales de la salud le recomiendan. En Sanare PS2, juntos, en la prevención del COVID-19. El agua es la esencia de la vida, que llega hasta tu hogar a todos los días, para acompañar tus labores diarias. Es parte de ti y de tu entorno. Con tu pago oportuno, podremos seguir brindando agua de calidad todo el día, todos los días. Úsala, disfrútala, pero no la desperdicies. En Popasto, agua para toda la vida. Capacítese y certifíquese de manera integral en labores de alto riesgo. Somos Insegal, Ingeniería y Seguridad en Alturas. Con certificado en alta calidad, otorgado por el Icontec. Avalados y aprobados por el Ministerio de Trabajo. Lo formamos y capacitamos para trabajar de forma segura en alturas. Apoyando a los sectores de hidrocarburos, eléctrico, industrial, obras civiles y telecomunicaciones. Modernas y cubiertas instalaciones para las prácticas profesionales. En nuestra sede Catambuco, en Pasto, Carrera Cuarta 616 y en Ipiales, en la Carrera Cuarta 1444. No vendemos cursos de altura. Creamos conciencia y seguridad del trabajo. Visítenos a través de www.alturasincegal.com.com En Electro Millonaria llega a clases 2021. Conéctate con nuestras ofertas. Estufa de la marca Ava, con mesa sellada en vidrio de seguridad, calienta platos y gratinador eléctrico. Llévatela con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos. Electro Millonaria, sabemos llegar. Electro Millonaria Bienvenidos, aquí están los deportes, en la última emisión de CNS Noticias. Y de igual manera, también una de las modalidades que tiene muchísimos adictos en nuestro medio, los aeróbicos y la rumba deportiva, continúa implementándose positivamente en las instalaciones del Parque Regresional Infantil. Una de las modalidades que tiene muchísimo trabajo y aceptación en nuestro medio, sobre todo en los adultos y adultos mayores, es la rumba deportiva y los aeróbicos, la cual es implementada en diferentes horarios en las instalaciones del Parque Regresional Infantil, bajo la orientación de la Oficina de Deportes de Confamiliar de Nariño. Buenas a toda la gente que nos está observando, nos está escuchando. En ese momento, Confamiliar de Nariño Parque Infantil está ofreciendo los diferentes servicios, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Al igual en la pista donde nosotros realizamos nuestro trabajo, tenemos el distanciamiento, las cuales las personas les recomendamos que por favor, siempre utilicen el tapabocas. En diferentes horarios y brindando la alternativa para que grandes y chicos puedan disfrutar y de quedarse con esa estrategia, Confamiliar de Nariño ha asumido este papel importante de impulso de esta modalidad. Los horarios que estamos desarrollando las diferentes actividades, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9, teniendo en cuenta la cantidad de gente que está asistiendo a nuestras clases, por eso se abrió estos nuevos horarios. Contando con todas las normas de bioseguridad, se aspira a que se reúna diariamente y sobre todo los fines de semana, un grupo importante de practicantes de esta disciplina. Aquí en la entrada, como en el ingreso a la pista, tenemos personas que están pendientes a que las personas cumplan todas estas medidas de bioseguridad. La convocatoria está abierta para que la ciudadanía de Pasto siga asistiendo positivamente al desarrollo de esta estrategia deportiva. Gracias a Dios, debido a que Confamiliar tiene excelentes instalaciones para que la gente disfrute de la actividad física. Recuerde que es la mejor forma de nosotros combatirnos esta pandemia, al igual tenemos que tratar de llevar esta situación y que la mejor manera, realizando actividad física. Los aeróbicos y la rumba deportiva se aspira a implementar en otros sectores de nuestra capital. Aquí otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. El microfútbol y Nariño aspira a arrancar sus procesos deportivos paulatinamente en lo que concierne a este periodo del calendario 2021, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad que tienen que implementarse según las disposiciones de los organismos de seguridad. Se aspira a reunir en próximos días a los seleccionados nariñenses para que arranquen trabajos con miras a las participaciones en el segundo semestre de este calendario a nivel federativo. Sin embargo, la rectora departamental tiene como aspiración seguir con el trabajo en lo que concierne a los preseleccionados y continuar con el seguimiento a deportistas, los cuales conforman las diferentes categorías. El microfútbol es uno de los deportes que día a día gana muchísimos adictos, sobre todo en las categorías menores. Terminado Deportes, hacemos la pausa comercial y ustedes continúan con más Cenes y Noticias. Nariño está en alerta roja hospitalaria. Los índices de mortalidad de personas contagiadas por COVID-19 están en ascenso. Las camas UCI no son suficientes para atender la emergencia. El COVID-19 se está llevando a las personas que más amamos. Sé responsable por tu vida y la de tus seres queridos. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. El Hospital San Rafael de Pasto ofrece el servicio de telemedicina, prestación de servicios de salud mental a distancia, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para pacientes de EPS y particulares, mediante tecnología de información y comunicación con el paciente en tiempo real, teniendo como ventaja la atención oportuna y en tiempo inmediato. Hospital San Rafael de Pasto, respeto por su dignidad. Gracias a la agüita que llegó a mi casita, yo me lavo mis manitas, me cepillo mis dientecitos, y cuando tengo sed me la tomo. Gracias, Empopasto. Empopasto, agua para toda la vida. En Electromillonaria llega a clases 2021. Conéctate con nuestras ofertas. Lavadora de 8.5 y 11 kilos, con 8 niveles de agua, y 6 programas de lavado. Televisores de 50 hasta 65 pulgadas, Ultra HD, incluyen Magic Control y Control Estándar. Llévatela con nuestro crédito fácil y rápido. En tan solo 15 minutos. Electromillonaria, sabemos llegar. Electromillonaria. En Emsanar EPS, nos conectamos contigo a través de nuestras redes sociales. Si aún no conoces cómo escribirlos, aquí te enseñamos cómo hacerlo. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Haz clic en Buscar y escribe Emsanar EPS. Una vez ingreses al perfil de nuestra fanpage, haz clic en Enviar mensaje. A continuación, en la descripción, cuéntanos cuál es tu solicitud de servicio y anexa, nombre de usuario, número de documento y un número de contacto. Si tienes alguna orden médica, también incluyela en el botón Adjuntar archivos. Haz clic en Enviar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo cuanto antes. Para mayor información, comunícate con nuestra línea nacional gratuita 018-018-7050 y conoce más información en www.emsanar.org.co La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento llega a pasto. ¡Espéralo! Muy pronto. Clic HD. Empresa 100% colombiana. Hola a todos, bienvenidos a las noticias de la cultura y el entretenimiento, última emisión. El día de hoy inicio contándoles que un emprendedor pastuso pone a disposición de toda la ciudadanía local una nueva aplicación llamada Directorio Virtual. en donde usted encontrará toda clase de servicios de manera inmediata. Veamos de qué se trata. Continuamos entonces, televidentes, con las noticias de la cultura y el entretenimiento. Pues tenemos un amigo de aquí en la ciudad de Pasto quien, pues obviamente, por la situación en que nos encontramos, ha decidido desarrollar una aplicación que va a ayudar mucho a empresas y a negocios regionales. Pues vamos a hablar con Camilo para ver de qué se trata esta idea. Camilo, qué gusto tenerlo por acá, mi hermano. Hola, Jimmy. ¿Cómo estás? Mucho gusto también. Un placer estar contigo acá. Bueno, contemos un poquito a la gente del trabajo que vienes haciendo con esta app. ¿De qué se trata y de dónde es la idea? Bueno, sí, Jimmy. Sí, esta idea nació el año pasado por temas de la pandemia, como cuando todos estábamos confinados, decidimos crear un directorio en donde, pues todos los ciudadanos pudieran tener acceso a las empresas, ¿sí? A los diferentes servicios como restaurantes, víveres, abarrotes, droguerías, ferreterías. Entonces, así como nace Pasto Routar Sorpresa, un directorio virtual disponible en Android y en iOS, para que todos los ciudadanos puedan encontrar lo que necesitan, ¿sí? Sobre todo ahora en los toques de queda, en los diferentes, digamos, procesos que sigue haciendo el gobierno local por evitar la pandemia. Entonces, desde ahí pueden encontrar diferentes servicios, diferentes productos, hay más de 300 empresas registradas, las cuales les pueden ofrecer todo lo que necesiten y se lo llevan a la puerta de la casa o simplemente también cotizar o ir al establecimiento, revisar horarios, en fin. No hay intermediarios ni nada de eso, ¿no? Es directamente, se trabaja con los productos. Sí, exactamente, Jimmy. No hay ningún tipo de intermediario. Somos un enlace nada más entre la empresa y los clientes o entre los ciudadanos y todas las personas que quieren ofrecer un servicio o un producto. En el momento cuenta con 12 categorías. Sin embargo, ya para la próxima semana y como hemos visto que se ha venido reabriendo o repertorando toda la economía aquí en la ciudad, pues, por supuesto, vienen más categorías. Vienen ocho más, entre ellas servicios profesionales, droguerías, vamos a tener una de clasificados. Entonces, todo ese tipo de servicios nos van a ayudar a que los ciudadanos tengan a la mano y, por supuesto, pues, evitando un poco el contagio y las aglomeraciones en una herramienta digital. ¿Cómo la encontramos, Camilo? La encuentran en Play Store o en la App Store como Pasto Root App Sorpresa. Root App como WhatsApp es con una IWP y en redes sociales también nos encuentran como Pasto Root App Sorpresa. Ahí también constantemente estamos publicando tanto información importante como algunas promociones y de algunos servicios o productos que tienen las empresas registradas en esta aplicación. Bueno, Camilo, pues, muchas gracias por estar con nosotros en el canal. Muy amable. No, a ti, Jimmy, por este espacio y nuevamente invitarlos a todos los ciudadanos a que hagan uso de esta herramienta tecnológica de descarga totalmente gratuita y, pues, les puede brindar una buena alternativa para que no salgan de sus casas o puedan realizar compras y todo lo que deseen. Perfecto. Ahí está entonces Televidentes con esta invitación nos dejamos en las noticias de la cultura y el entretenimiento. Y en las noticias del mundo virtual les cuento que Apple terminó con éxito sus ventas gracias al último iPhone 12, el dispositivo más vendido de la compañía. El 2020 cerró para Apple con buenas noticias gracias a las ventas que superaron las expectativas del iPhone 12, sumadas a las de sus iPad y computadores que se impulsaron gracias a la pandemia. Apple reportó unos ingresos de 111.400 millones de dólares en el último trimestre del año, de acuerdo con The Wall Street Journal. Esta es la primera vez que la empresa reporta más de 100.000 millones en un trimestre. El iPhone 12 por su parte creció un 17% en su demanda en comparación con el 2019, lo que generó para Apple ingresos de 65.600 millones de dólares. Los analistas habían predicho que esto no superaría los 60 millones y el porcentaje no se esperaba que creciera más de un dígito. En diciembre, Apple aseguró que llegaron a más de mil millones de dispositivos activos, impulsados por la alta demanda del iPhone 12. Pero no solo los celulares de Apple vieron el crecimiento de doble dígito. Otros dispositivos de la compañía e inclusive sus servicios de stream crecieron en el 2020. Por supuesto, impulsados por la pandemia. Ahora queda claro el reto de mantenerse o superar estas cifras en este año. ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera me despido en las noticias de la cultura y el entretenimiento. Nos vemos mañana con más noticias. ¡Que descansen! Hasta aquí CNS Noticias última emisión. Mañana los esperamos con más información. Con nuestra primera emisión en vivo en CNS Noticias Mediodía. Hablaremos de los avances de Nariño en su agenda con el Gobierno Nacional. Los cambios en varias rutas de la ciudad de Pasto y muchas noticias más. continúen con la programación del canal CNC. Gracias por la sintonía. ¡Suscríbete al canal! Nariño Nariño está en alerta roja hospitalaria. Los índices de mortalidad de personas contagiadas por COVID-19 están en ascenso. Las camas UCI no son suficientes para atender la emergencia. El COVID-19 se está llevando a las personas que más amamos. Sé responsable por tu vida y la de tus seres queridos. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. ¡Suscríbete al canal! En Electro Millonaria llega a clases 2021. Conéctate con nuestras ofertas. Nevera de 400 litros de la marca Mave con dispensador de agua, ahorro energético y bandejas en cristal templado. Llévatela con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos. Electro Millonaria sabemos llegar. ¡Electro Millonaria! Legón Telecomunicaciones con la mejor programación para toda la familia. Disfrute de los mejores canales deportivos. Permanezca bien informado con lo que pasa en su ciudad y en el nivel nacional e internacional. Para nuestros niños, la mejor programación infantil. Disfrute de lo mejor de la música con una variedad de canales de diferentes géneros. Lo mejor de las películas, series y documentales en la programación de Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras. Solicita ya tu servicio al teléfono 729-9001. En Emsanar EPS nos conectamos contigo a través de nuestro correo electrónico. Si aún no conoces cómo escribirnos, aquí te enseñamos cómo hacerlo. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico y haz clic en Redactar. Escribe el destinatario en la opción Para y el asunto Tu solicitud de servicio. Por ejemplo, solicitud de autorización. A continuación, en la descripción del mensaje, cuéntanos cuál es su solicitud y anexa nombre de usuario, número de documento y un número de contacto. Si tienes alguna orden médica, también inclúyela en el botón Adjuntar imagen. Por último, haz clic en Enviar y verifica en el buzón de enviados que el mensaje se encuentre en dicha bandeja. Para mayor información, comunícate con nuestra línea nacional gratuita 018-018-7050 y conoce más información en www.emsanar.org.co El Hospital San Rafael de Paso en medio de la contingencia COVID-19 ofrece por teleconsulta a EPS y particulares los servicios de psiquiatría general e infantil, psicología y neuropsicología. Pida su cita al 322-345-4588 310-216-5933 736-2621 El compromiso es de todos. Unidos podemos más. En Electro Millonaria llega a clases 2021. Conéctate con nuestras ofertas. Lavadora de 19 kilos Samsung con tecnología anti-enredos, dispensador mágico y un super bono de 50 mil. Televisor de 50 pulgadas Ultra HD 4K. Celular Samsung Galaxy A31 con 4 cámaras para capturar tus mejores momentos de este 2021. Llévatela con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos. Electro Millonaria sabemos llegar. ¡Electro Millonaria! La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento llega a pasto. ¡Espérale! Muy pronto. Click HD Empresa 100% colombiana. Usted está viendo CNC Pasto con la mejor programación de la televisión regional. Siga con CNC el canal de nuestra gente.